¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo partido en la Europa League. Hoy tenemos partido de visita con el Brondi y después vamos a jugar con la Roma. Así que dos partidos muy complicados. Desde el partido con Everton y Pauk, empatamos 2-2 con el ADK, un partido que estábamos ganando. Se nos escapó en el minuto 95, Chico Maravilla con el gol y Giliot. Y luego en casa vencimos al Boloz 2-1, Davac y Savos con los goles. Me llegó un mensaje que agotamos los abonos para esta temporada, así que vamos a tener prácticamente estadio lleno en todos los partidos. Hoy visitamos al Brondi, que es un equipo dinamarqués de 3 estrellas, así que no está mal. Un jugador play-off, Conference League, Conference League. Acá se quedaron en la fase de grupos, en la fase eliminatoria, así que... Viglieri, no. Kamer-Meyer, señor. Viglieri que sí heredó la camiseta de Kamer-Meyer, Kamer-Meyer ahora tiene la 13. Y Greco, Milosevic, Campbell y Vosic. Si Timianis va a ir al banco. Payet, Graham, Zivino, Chigoua, Stropa y Giliot. Vamos a... Quiero darle minutos de calidad a Campbell y le paso no quemarlo a Timianis con mucho fútbol. Y al peluero nacionalandés le tengo mucha, mucha fe, como a Lidiani. Le tuve mucha fe y llegó, así que vamos a ver. 4, 2, 1, 3 para ellos. Defensivo, o sea que... No se tienen demasiada fe. Vamos a demostrarles lo que somos capaces. Nadie parece creer que somos capaces de algo, pero... Salir ahí, marcar la diferencia. Una victoria hoy de visita... Una victoria a la Roma, lo ideal sería... Victoria de los dos y empezar a escaparnos junto con el Roma y ser los dos clasificados. Sería ideal que Roma le gane a todos y nosotros le podamos sacar algún punto. Pero bueno, vamos a ver primero, tenemos que jugar hoy. Y vamos a ver qué pasa contra el Bromby. Greco que se viene por derecha. Se manda para adentro, buena jugada de Greco. Toca para Zivinovich, pero está solo algo para Giliot, que define alto. El alquero que atrapa tranquilo. Raro lo que hizo Giliot, pero bueno. Quien te dice que capaz funciona. Paul Senkiela baja para Dal, va para Borkelit. Y se viene el Bromby, cuidado, porque se viene el Bromby. Kammermeyer que atrapa bien en alemán, dice... Olvídate, no pasa nada. No pasa nada. Hace más directos que no vamos a hacer. Estamos bien, estamos bien. Digamos, un empate de visita tampoco es que esté del todo mal. Pero, el próximo partido es con la Roma. Estropa, ay, estropa querido. Estropa querido. Ahora me muestro más plazas en cortos, puede ser. Zivinovich, que toca para Payet. El chico maravilla que se mete al área. Define el segundo para el arquero que tapa bien. Buen intento de Payet. Zavos jugó el partido pasado, por eso no está jugando. El titular sigue siendo Zavos. Pero bueno, le quiero dar buenos minutos a los juveniles, la verdad. Dal que la tiene. Campbell que lo marca. Lo aguanta bien. Campbell que la mete... El de ellos la mete. Ya me olvidé el apellido. Buena memoria, Andrés Milosevic. Que sale tranquilo. Y la va a tirar para el 4. No, la revolve para Giliot. Que gana bien Hansen. Que falla Giliot. Que se viene en cara al arquero. Y define al bulto. 20 minutos es todo del Kirchira. Ahora Payet con el centro. Tropa que entra con el segundo. Pablo, damos un gol. Y estamos la 1. 1 tenemos que hacer. Vamos a pedir creatividad. Estamos dominando. Falta el gol. Falta el gol. Milosevic. ¿Qué la tiene? ¿La va a perder? No, señor Graham. Toca para Greco. El italiano que se viene para el medio. Se cierra. Toca para Zivinovich. Cambia muy bien para el Giorgiano. Que va por izquierdo. Toca para Bozic. Bozic que llega al fondo. Lindo a jugar del centro. El rechazo. La liga está a estar pareja este año también. Lástima ese empate con el ADK. En un partido que iba en Bozic. Que volvió con una velocidad impresionante. Lástima ese empate con el ADK. Sobre el final. Pero bueno. El partido había sido parejo. La verdad es que era para empate. Pero bueno. Cuando vas ganando y vas 90 minutos. La verdad es que uno quiere ganar. Llega al fondo. El Bromby. Que se viene ahí. El gol de Kim Sjordslev. Vamos a verlo. Y el 1-0 para el Bromby. Y esto ya no es divertido. Esto ya no es divertido. Vamos a volver a pedir creatividad. El partido. 1-0 para el Bromby. Que está metiendo sorpresas. Se podría decir. Al menos por lo que son los stats del partido. Es para victoria nuestra. Pero ellos han llegado y han marcado. Esa es la palabra. El cabezazo que viene. Muchachos. Ya está, ¿no? Creo que no. Hoy no podemos perder. Payet. Payet que le toca para Graham. Payet que marcó el otro día. Así que de a poquito se va a ir acomodando. Payet que se viene por derecho. El 23 que toca para Graham. Que tira para Gréco. El italiano que pasa muy bien. El ataque lleva al fondo. Para Guilliot. El rebote. Puede ser. Que tengamos que patear cuatro veces. En una jugada. Para hacer el gol estropa. Con su cuarto gol. Asistencia a Guilliot. Eso que le den. La asistencia. Después de un rebote. La verdad no tiene demasiado sentido. Pero bueno. Por mí está bien. Que le den la asistencia a Guilliot. Qué sé yo. Mejor. Así le sube el rating. 1-1. No me gusta más. Y ahora el tiro libre. Payet que la mete. Nadie sabe qué pasó. Pero la pelota que salió. Disparada del área. Posich. Que la agarró. Termina la jugada. Standard. Standard. Bien. Buen esfuerzo. Y vamos al segundo tiempo. No les voy a caer. Muy mal. Porque. Estamos jugando bien. Nos marcaron. Y ya está. Valentín. Que saca algo para Dal. Dal que la baja. Pero Greco corta. Milosevic. Que la tiene. Graham. Graham que va con Payet. Le pasa a Greco por derecha. Pero elige a Guilliot. Se mete y define. Cruzado. Jean. Look. Gilead. Cuarto gol de la temporada. Conexión francesa. Olivier Payet. Para Jean-Luc Gilead. Linda jugada. Graham que tocó para Payet. Yo no sé qué se iba a dar acá Greco. Pero eligió el pase filtrado. Gilead. Que. Definió. El arquero que se tiró. Le pasó por abajo. Y ahora me gusta más. Ahora me gusta más. Vamos a poner estándar. Equilibrada. Gilead. Que la tiene. Cuidado Gilead. Toca para Sino. Y que tiene espacio. Cambio para Greco. Le pasa. Le pasa. No lo ve. Tira el centro. Para Goua. Que la baja hermoso. Defina el rebote. Para Olivier Payet. El chico. Maravilla. Que marca. Sí señor. Nos hicieron enojar. Los dinamarqueses. Nos hicieron enojar. Y. En el segundo tiempo. El Kierkegaard salió con todo. Es 3 a 0. Y se viene otra llegada. Graham que se viene para el medio. Va a tocar con Sibino. Y no. El rechazo. Paulsen. Paulsen que. Cuidado. Porque Paulsen dudó. Ahí casi la pierde. Los dos le salgan. A creo que no le salgan los dos queridos. Uno se alcanza. Ay. 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 Se viene el. Se viene el Brombi. Seos Roslev. Que patea ahí. Cándome. Y eso. Tranquilo. Esta tabla me gusta mucho. Esta tabla me gusta mucho. 6-6-0. Perfecto. Gilead. Greco. Graham. Graham. El centro para Goward. El centro que acaba de tirar Graham. Es para. Para. Ponerlo en video. Y mostrárselo a los. A los. A los chicos. En la juvenil. Gilead. Tocó para Greco. Y Graham que la frenó. Y puso. Un centro. Lo único que tuvo que hacer Goward es. Es empujarla. Se van a venir los cambios. Se van a venir los cambios. Sí señor. Vamos a meter a. No. Vamos a sacar al. Wunderkip. Lo vamos a meter en el Lend. Eso sí. Vamos a descansar a Milosevic. También. Doble cambio atrás. Timianis. Que cambie el juego de los 90. Está jugando bien. Y vamos 4-1. Así que. Todo está bien. El centro para Stropa. El rechazo que viene. Graham. Graham. Graham que toca para Goward. El Giorgiano que toca atrás para Timianis. Va para Bozic. Que va para Campbell. El niño celandés que toca para Timianis. Que toca para Campbell. Tendencia de pelota. Me gusta. Vamos a poner un poco de pérdida de tiempo también. ¿Por qué no? No completo pero un poquito. 4-1 de visita. No tenemos apuro. Campbell Mayer para Campbell. Bromby corre para todos lados. Y ahora quedó espacio en el fondo. Gowa que toca atrás. Muy bien. Linda pelota para el chico. Maravilla Payet con el centro. Gowa que cabe ceja. Juhu. Travesaño. Buscaba el ángulo. Brota que se va alto. Vamos a meter a Topi que necesita. Está volviendo de a poco. Está volviendo Topi. Ya se le pasó el enojo además. Porque le bajé los minutos acordados. Y no le gustó mucho. La verdad. Pero bueno. Graham me está jugando de titular. No puedo tener dos jugadores que juegan en el mismo puesto. Los dos como titular. Porque va a verle ya. Pero ya se le pasó. Está contento de estar acá. Sivinovich. Glenn. Cambermayer. Tenencia de pelota. Todo muy tranquilo. El Bromby que ya está entregado. Y Gilead que dice bueno. ¿Por qué no? Va y marca 5-1. Pero ¿cómo me lo vas a anular por upside? Sinvergüenza. Pallet 9. Gilead 9.1. Los franceses descosiéndola. Los franceses descosiéndola. Así que contento por eso. Bozic que se viene. Y no puede. Toca para Gowa. Linda. Pelota a Gowa. Bozic que tira el centro. Lindo partido. Bien. Jugamos muy bien hoy. Y nos repusimos después del 0-1. Pallet que se viene. Toca para Glenn. Glenn que es ambidiestro. Es un capo. Gowa que quería. Gowa que quiere un gol. Quiere hacer otro más. Gowa otra vez. Esta vez toca para Gilead. Que define. Todo muy tranquilo. Gowa quería. El segundo en su cuenta personal. No pudo ser. Pero fue 4-1. Mejor imposible. Creo yo. Así que. Ahora tenemos partido con la Roma. Complicadito. Complicadito. Pero bueno. La verdad que la tabla 6-6-0-0. Me parece muy interesante. Para lo que son nuestras. Nuestras aspiraciones. Porque. Lo ideal sería pasar nosotros dos. Y que los otros dos queden afuera. Uno a cero. Finalmente. Gol de Kluivert. Nos vemos para partidos con Roma. Se me murió el Maus. En el medio. Maravilloso. Vamos contra la Roma. Hoy tuvimos un par de partidos. En el medio. Vamos a verlos. Si el juego quiere. Si quiere. Así que los vamos a ver. Dos a uno. Albo Low. El equipo que gasta un montón de plata. Y nadie sabe de dónde sale. Dos a cero. Giliot. Y Batisti. 15. 75 minutos. Hubo una semana libre. Tuvimos una amistaza con el Ludo Goretz. Que jugamos con suplentes. Su 19. Y un montón de. Un rejunte de jugadores. Ganamos dos a uno. Novik y Estropa. Y luego visitamos a Lamia. Y lo vencimos tres a uno. Este partido fue muy bueno. El equipo. Estropa con dos. Giliot con uno. Gou anduvo muy bien. Graham anduvo bien. Giusi jugó muy bien. En general. Un buen partido. Así que. Muy tranquilo. Lo cual nos deja. Arriba. En la tabla de la liga. Van seis fechas nada más. Es cierto. Pero tenemos 16.5 victorias. Un empate. El AECA no arrancó tan bien. En la Olimpiakos tampoco. Bueno. No arrancó tan bien. Comparado al año pasado. Que ganaba todos los partidos. Todo en perspectiva. Hoy tenemos partido con la Roma. Y el equipo que vamos a poner. Para salir a ganarle. A la Roma. Ojalá. Ojalá. De visita igual. Es complicado. Guillier y. Dijimos que íbamos a jugar a Kammermeyer. Greco. Milosevic. Campbell. Lenn. Payet. Topis. Zivinovic. Gouaz. Tropa. Giliot. Graham va a estar descansando un poco. Seguido. Hien. Está volviendo de a poquito. Noel. Todavía tiene para seis a diez meses. Jakic. Está volviendo cuatro días. Vosic. Tiene para una semana más. Sabos. Cuatro días. Así que. Algunas bajas ahí. Quedan afuera del banco. Esono y Davage. Que son las quintas opciones. Tanto en el medio. Como arriba. Así que. Tenemos todo lo que. Lo que podemos tener. Al parecer no estábamos todavía. En el partido. Tenemos dos partidos contra la Roma. Dos derrotas. Así que. Complicado. Complicado. Cuatro. Dos. Tres. Uno. Sabemos que Kluivert es muy peligroso. Juega Tammy Abraham. Arriba. Alexandro. Pablo. Pero todavía tienen algunos jugadores. Nuestros son todos Rigen. Porque. No tenemos plata. Como para comprar un Justin Kluivert. Vamos a demostrar. Tenemos una abordada de la Roma. Lo cual. Es relativamente cierto. Digamos. Digamos que. A ver. Perder contra la Roma. Para nosotros. Digamos. No es. No es una ofensa muy grande. Pero. Eso fue hace dos años. Hemos mejorado desde entonces. Vamos a ver que podemos hacer ahora. Visitando el Olímpico de Roma. Dirigido por el señor desconocido. Vamos a hacer pases en cortos. Y vamos a pedir creatividad de arranque nomás. A ver si podemos llevarnos. Sumar. Sumar sería bueno. Estaba haciendo una velocidad rápida. Usted no aprende. ¿Verdad? Sivinovic. Payet. Que se viene por derecha. Agametea para adentro. Payet. Define. Pau López. Que tapa bien. Buena llegada del chico maravilla. Que ahora va a tirar el corner. El corner que viene. Pau López. Que sale y atrapa bien. Salida para la Roma. Everton y Bromby. Cuando entre ellos. Un empate entre Everton y Bromby. Nos vendría bastante. Bastante. Bien. Aunque la lógica dice que Everton debería ganar al Bromby. Que es el rival más débil del grupo. Pero así es la vida. Nos están dominando. Totalmente. Totalmente. Y se vienen con Nicolás. Diaguara. 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 Diaguara creo. En la temporada para él. La temporada para él. Roma. 1. Kirchira. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. linda para payet que se mete al área pega en el palo que lástima payet que probaba al primer palo de la pelota que salía rebotada cruzaba todo el arco y terminaba en el lateral una lástima estropa que se viene otra vez esto porque se tira atrás y lo hace muy bien toca para guillot que se mete al área en frente al arquero no guillot querido guillot qué pasó nadie sabe neverton sigue cero a cero ok como puede ser y sigamos con la de la venganza porque siempre resulta resulta tengo fe vamos a decirle que tengo fe porque la tengo la tengo la tengo ahí sobre el final del primer tiempo tuvimos dos llegadas que tranquilamente podrían haber sido el empate no pudo ser goa que no está jugando bien está en el banco si no hay siempre hasta rompiendo nunca nunca no la está rompiendo goa afuera dentro del yachos topi no está jugando bien pero sacar a mi campista defensivo a veces timianis recomienda timianis bueno vamos a poner timianis que nos da nos da poderío aéreo también vamos a prestarle atención a nuestro ayudante a ver capaz que es una burrada pero vamos a ir vamos a poner ofensiva tenemos que ir a buscarlo porque un cero uno no nos sirve recuerden que en caso de empate en puntos si nosotros ganamos en casa define el resultado entre equipos así que preferiblemente nos gustaría preferiblemente nos gustaría poder sacar un empate acá vamos a ver qué pasa 38 minutos una lástima esas dos desde el primer tiempo se va yendo el partido de a poco a ver si tenemos una más pero es lateral en ataque para la roma a ver si podemos recuperar peregrini peregrini que viene para el medio timianis que corta bien timianis que toca para campbell si vino y que tira a largo para el yachos linda pelota por la izquierda el yachos que se viene desborda va a tirar el centro el rebote estropa que llega si vino y va para el yachos linda pelota si vino y que lo dejan venir dispara pega en el travesaño como puede ser es el partido de la yachos otra vez paul lópez que saca para el diaguara y ahora que tira para ebraham cuidado porque salieron bien y ahora tienen la pelota de la mitad de la cancha peregrini ebraham que se viene dispara ancho dispara ancho y el partido que siga 1 a 0 que lástima es el disparo de sibinovic que es jugador sibinovic y el único que ha jugado realmente bien es sibinovic y va a ser final del partido va a ser derrota en italia 0-1 qué lástima qué lástima tuvimos ahí un par de chances no pudo ser ahora enfrentamos a panetólicos por la super liga la juventud no sirve para ganar un poco ese titular medio a la leche pero bueno se duje en que 20 para 20 partidos hace que se idú no hace un gol me había arrancado también el año pasado tendríamos que haber vendido al aiax cuando pudimos hacerlo al aiax no estoy traumado con el aiax como al arsenal vamos a tener próximo capítulo a ser roma everton y y ahí va a ser jodido ahí va a ser jodido pero nos tenemos fe nos tenemos fe tenemos tres partidos en la super liga en el medio nos vamos a ver ahí chicos una lástima el resultado con la roma pero bueno en italia podía pasar casi casi nos llevamos algo pero no pudo ser les mando un abrazo grande chicos gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo roma everton de ser un me gusta chau chau